La Alcaldía de la Libertad Chontales ha venido inaugurando rehabilitaciones de caminos en diferentes sectores. En esta oportunidad se realizó la inauguración de cuatro kilómetros de mejoras de camino rural productivo en la comarca Betulia, sector Buenos Aires. Bueno, muy contenta porque en nombre de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, y el gobierno municipal, el consejo municipal y todos unidos, estamos entregando seis kilómetros de camino en el cual fueron mejorados, rehabilitados. Muy contentos porque también tenemos un sitio turístico que es Las Cascadas, Buenos Aires. Podemos venir a visitar, ya el camino está bueno. Aquí tenemos a la familia de Don Toñito, verdad, que hoy nos ha recibido con gran amor, con cariño, ese entusiasmo, verdad, porque él soñaba con este camino. Los protagonistas agradecieron al gobierno central y local, que se preocupa por la estabilidad de las familias de las zonas rurales. A la familia les agradecemos mucho por parte de mi papá, a pesar de esa enfermedad, que ya lo está venciendo, pero lo sentimos dichosos y le damos gracias a la alcaldía, a todos los que los acompañaron, y gracias por todo. Que esto, pues, ya la leche, pues, ya se va a mover, ya no va a ser un atraso, pues, porque ya van a agarrar, pues, los camiones, ya van a venir solo para entregarla. Desde Chontales, María Auxiliadora Lagón Bermúdez, Crónica TN8.